Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre el tema que más la gente quiere saber, que más me han preguntado Es el tema de que puede ser el Milan o que va a ser el Milan para volver a ser ese Milan grande, ese Milan poderoso, ese Milan que le daba miedo a Autogropa En el que vamos a hablar sobre que es el Milan para volver a ser eso, a nivel técnico, a nivel de jugadores, a nivel de digerencia Todo lo vamos a ver en este video, pero comenzamos con todo este video que va a ser obviamente buenísimo Comenzamos con el primer punto para mí que es el tema más hablado últimamente y es el tema de obviamente el director técnico o el entrenador El mío obviamente desde creo que el 2011, 12, 13 de Jezef Alegri hemos tenido una irregularidad increíble en el banquillo del Milan Ha estado gente como Montella, como Brokky, como Mihailovic, como Sidor, como Isai, como ahora también Gattuso Han habido demasiados entrenadores por lo cual creo que ese es un problema, que no ha habido tiempo para que un entrenador ponga su idea en juego Y para que los resultados vayan llegando conforme con el tiempo y conforme con el equipo entienda como quiere jugar el entrenador Creo que el que más ha tenido tiempo de trabajo ha sido Gattuso y Montella y ambos han tenido unos resultados Montella pues llegó campeón de la Supercopa, ganó un título por lo cual tuvo un buen, digamos, algo que ganó Y Gattuso, pues Gattuso nos llevó a la posición más cercana de la Champions desde el tiempo de Santandereri Por lo cual creo que los dos proyectos que más han estado de tiempo en el Milan han ido muy bien Por lo cual creo que el tema de darle tiempo al entrenador para que trabaje ha sido algo que ha influido demasiado Hoy por hoy se hablan de nombres como Isagi, el técnico del Lazio, como Gian Paolo, el técnico de la Tandoria Como el señor también Di Francesco, ex entrenador de Sassuolo y de Roma Para mí, ninguno de los tres un nombre del nivel del Milan para volver o que tenga la capacidad para que el Milan vuelva a ser lo que era Pues podemos ver El Inter acaba de contratar a alguien como Conte, un entrenador de primer nivel La Ronda tiene a Angelotti, que no hace falta decir quién es Angelotti La Juve, claro, se fue a Allegri, que era top obviamente Y quien lo quiere el Barça y quien lo quiere también otro equipo Y ahora puede llegar o Guardiola o también se habla de Pochettino Entrenadores de primera fila, de primer nivel Y el Milan va a tener entrenadores de mediano peso Y para mí el mejor ha sido Gattuso por quien era más que por lo que sabe entrenar Por lo cual creo que ese ha sido un problema que el Milan tiene que resolver Y hoy por hoy, si me piden un nombre, yo diría José Mourinho Lo sé, hace unos meses dije que no lo quería Pero hoy por hoy pensando, quién puede venir y quién tenemos más fácil de que venga Al día de hoy, el mejor es Mourinho Por capacidad, porque es un entrenador que ha ganado Champions Que ha dirigido equipos como Madrid, United, Porto, Inter Está bien, estuvo en el Inter, pero no veo el problema en que puedo venir a el Milan O sea, tampoco es que se haya tatuado el escudo del Inter en la cara Para mí que está bien, a lo mejor sí tendrá algún gusto por el Inter Pero no creo que no sea lo suficientemente profesional para no venir al Milan Él ha declarado que quiere un proyecto en el cual lo rete Y pues no sea el típico club grande que tiene mucho dinero y que puede fichar lo que sea Sino un club que le dé un reto y que pueda trabajar Y pues el Milan para mí es eso, porque si ha salido campeón con equipos de la Champions Por ejemplo, con el Porto, en el Milan también puede trabajar bien Mi único miedo con Mourinho es que queme el equipo Como pasó con Chelsea y también con el United Que como que quema un poco el vestuario y los jugadores Que eso no me gustaría porque el Milan es un equipo joven Por lo cual creo que ese es el miedo que me da Pero a nivel de jerarquía, de nivel técnico y de lo que nos puede aportar Creo que Mourinho sería la mejor opción por Leo hoy por hoy Y si no ya, pues sería el Lopetegui, creo yo De los mejores que hay hoy por hoy disponibles Aquí mi sueño siempre ha sido club, pero hoy por hoy lo veo complicado Segunda clave para mí para que el Milan vuelva a ser el Milan que era antes Y es mantener la mayor cantidad de jugadores que estaban en esta temporada Y que ha estado en el Milan o que están todavía en el Milan ¿A qué me refiero? Que se queden los jugadores como Donnarumma Como Romagnoli, como Piontek, como Paqueta Como también Buenaventura, como Suso Pues son jugadores que me dicen claves Sobre todo estos que acabo de nombrar Son de verdad que muy complicados de reemplazar Porque han estado mucho tiempo en el Milan Sienten los colores y juegan posiciones claves Guillo es portero, Romagnoli es el mejor defensa que tenemos Buenaventura es el alma del equipo hasta que se lesionó Suso seguramente que tenga más calidad en la delantera Y Piontek y que hace los goles Por lo cual creo que dejar ir alguno Será un error Casi todos son jóvenes Por lo cual yo diría que estos jugadores se tienen que quedar en el Milan Porque sí Y el Milan tiene que hacer todo lo posible para que no salgan Aunque no ofrezcan mucho dinero Creo que lo principal es mantener el equipo Porque hemos cambiado demasiado de jugadores los últimos años Y la otra clase También para mí obviamente añadirle algo a este equipo Que ya es joven, que ya tiene una base Y es fichar ¿Cómo puedo fichar? Pues vendiendo Yo por ejemplo sacrificaría a jugadores como Kessy Seguramente ya se vaya el señor Montorivo Villa también puede salir Entre otros Por lo cual el dinero para mí en el Milan puede ser en el mercado de fichajes Hay que ver realmente que pasa con el tema de la excepción de la UEFA De quien va a dirigir y todo esto Pero obviamente para mí el Milan puede tener dinero para fichar Y si sabe fichar bien Pues mejor todavía Se hace siempre la ficha inteligentemente Y por ejemplo solamente vender a Kessy Por ejemplo el Tottenham Que nos daría unos 40 millones Ya tendríamos un poco de dinero para poderlo mudar desde el mercado Y traer algo bueno que le aporte el Milan ¿Qué podemos traer para mí? Porque si hay que traer un jugador de primer nivel Que le dé experiencia de unos 26, 27 años en el medio campo seguro Alguien que aporte experiencia, calidad, jerarquía Y lo último que sería para mí también muy clave Sería un extremo izquierdo Porque tenemos años desde que un jugador ahí no marca la diferencia Hay alguien que nos dé profundidad Alguien joven también puede ser por ejemplo para mí Lo ideal sería un D.P.I. Será lo perfecto Pero también un Carrasco Un D.O.F.E.U. Que ya conoce Almirá Sería para mí que una buena acción Por eso es un jugador que tiene rapidez Gol, asistencia, juego Y que la tienen con mucha ambición Y que veo que es posible que esos tres pasos se puedan dar en el Milan Porque no están, no sé, que se yo En el Madrid y en el Barça Están en equipo como el Lyon Como el Watford Como en China Por lo cual no es imposible Que algunos de estos puedan llegar a ese Milan Y la última clave para mí Para que el Milan vuelva a ser el Milan que era antes Es tener por fin un proyecto continuo Un proyecto que dura más de 3 años Porque si nos damos cuenta El Milan cada 1 o 2 años Cambio de entrenador Renueva toda la plantilla Ficha 10 jugadores 8 jugadores 6 jugadores Y al final el equipo como que nunca se mantiene Y no da tiempo que encajen entre ellos Que haga un ID de juego Porque siempre cada un año cambian, cambian Llega uno por aquí Sale uno por allá Y así Por lo cual creo que para mí ese cambio Tan continuo Ha dañado mucho el equipo Y nos lo ha dejado como que digamos Madurar ¿Por qué? Si nos damos cuenta Que este último año Se ha sido el año que más se ha mantenido el equipo En plan que ha estado Ya Romagnoli dejó un buen tiempo Talcabin Moussas ya tiene 2 años Ha estado también Gillo desde siempre Ha estado Kese ya desde 2 años También Calabria tiene un buen tiempo Suso ha estado un buen tiempo Buena aventura Sí Lo único que es una bojera Digamos Paquetá, Piotr Los más altos ya de 1 o 2 años en el Milan Por lo cual ya había como que media Una continuidad Pero ya Cambiar para mí otra vez el equipo Y vender jugadores Sería un total error Y también obviamente El entrenador que llegue Tiene que dejarlo por menos un par de años Para que gane un poco de Yo qué sé De tiempo para trabajar al equipo ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería el Milan que a mí me encantaría Y que si yo tuviera el poder para hacerlo Lo pondría la temporada que viene? Primero entrenador Para mí Si se puede Mourinho Mourinho Porque simplemente Es un entrenador de primer nivel Es verdad Está un poco quemado Le dio más de Merchel Siendo en United Pero aún así Ha ganado Premier Ha ganado Champions Ha ganado mucho Y es un tipo que Yo sé que puede hacer mucho Y que si más bien Quiere un proyecto Así Un reto Pues volver al Milan A hacerlo grande Creo que es un buen reto Por lo cual creo que sí Le gusta esta propuesta Mi único miedo De ponerle Es que queme el equipo Pero la verdad Que si lo quema Y nos devuelve por lo menos A la gloria Tampoco estaría muy desconforme Y como sería el equipo El cual yo sueño Que va a ser el 11 para mí Que me gustaría ver La temporada que viene Pues sería así Obviamente Nillo para mí Que hay que mantenerlo Porque sea Nillo en el arco Una defensa La cual sería Romagnoli Obviamente Fijo nuestro capitán No se puede ir del Milan Y el otro No pondría en un saco Porque por más que sea un jugador Que le ponen ganas Lo que sea No es un crack No es un tipo Que tú digas Que guau Que es de los mejores del mundo O de top 20 No creo que es Por lo que yo buscaría A dos jugadores del Tottenham O por lo menos A uno de los dos Bueno a uno Que para mí No veo imposible Que salgan del Tottenham Y que la verdad Suárez son muy buenos Y tienen una buena edad Digo De estos dos Yo diría O Ardell Bayerot El belga Exatlético Jugar que para mí Es muy fiel Que es muy bueno Y que la verdad Por la edad que tiene Y por el tiempo que tiene En el equipo de Londres No veo imposible su salida O uno que es ya más complicado Pero que me encantaría Sería Bertongen Este también belga Que está con el Tottenham Hace un buen tiempo ya Un jugador que a mí me encanta Y que porque la verdad Tienen varios Defesas buenas en el Tottenham Tienen por ejemplo En la banca A Davidson Sánchez El colombiano Por lo cual Yo creo que si Venden a uno de estos dos No quedarían tan mal Y no lo veo Tampoco imposible Aunque por más que sean Jugadores que le encantan A Pochettino No es imposible Que el mío los pueda comprar Y ya pues El Tottenham quiere A Kessi Se puede hacer Una especie de intercambio Y creo que Algunos de los dos Podían llegar retiramente Al equipo de Milán Por la izquierda Yo aún le daré la confianza A Riccardo Rodríguez Un jugador que a mí Si me ha gustado Y yo sé que muchos de ustedes Matan y que no les gusta Pero a mí me gusta Yo confío en él Porque yo conocí A Riccardo Rodríguez Increíblemente bueno En el Vosburgo Y sé que ese jugador Sigue ahí Por lo cual Si lo saben trabajar Puede volver Y en muchos partidos Lo he visto Porque ha jugado muy bien Y en la media cancha Pondría Una línea de tres En la que pondría A Chelsea ¿Por qué? Porque para Chelsea Para mí sería el cinco Hoy por el Que Milán ya va a usar Porque ya sabe La ficha está muy cerca Que ya puede llegar Al Milán muy pronto Por lo cual si lo ficha Seguramente sea titular Y pues ya Lo pondría ahí Aparte creo que es un jugador Que puede dar Salto de calidad ¿Por qué no? Puede ser un jugador Que puede muy bien En plan No como un parante Pero algo parecido Por lo cual le daría La oportunidad Ya que Bacayoko pues no se queda Por la izquierda Pondría a Paqueta Oye para mí Puede cumplir una buena función Digamos cuando Cuando defendemos En el 4-3-3 Defienda Y ya cuando lo ataquemos Haríamos un 4-2-3-1 Que ya se meta Como 10 Y dé un poco de juego Al equipo Y por la derecha Pondría a Obviamente nuestro fiel Ya que Volverá Para la temporada que viene Nuestro Ya como Buena Aventura Un jugador que me encanta Que yo le tengo mucha confianza Y que bueno A mí por hoy Puede ser muy útil Y muy Funcionar Que le pueda dar una mano A Chelsea En la defensa De medio campo Por lo cual para mí Ya podría jugar Tenkinamente En esa línea de tres Y arriba jugaría Por la derecha Realmente nuestro español Susso Susso se lo ha ganado Ese titular Y yo Hoy por hoy No lo vendería Porque en los números Nos ha dado mucho Esta temporada Y en general Es que está en el Milan Arriba obviamente Pondría Y le daría A una confianza A Pionte Que es un jugador Que tiene unos números Increíles con el Milan Y también En general En su temporada Y por la izquierda Pondría Uno de estos tres Que son mis favoritos Pero obviamente Si llega otro más Ejemplo Yo que sé Douglas Costa No estaría en desacuerdo Yo pondría Y mi inversión Sería obviamente De Pay De Pay Me encanta Y luego con la canción De Milan Perfecto Está en el Lyon Un equipo que No le importa a nadie Por lo cual Para mí en el Milan Si le hace una buena oferta Y le pone un buen proyecto Por delante Yo creo que lo podrá Asistir tranquilamente Y si no es él Estaría entre los feos Que está en el Watford Y que para mí Pues Podría volver tranquilamente Para estar muy a gusto Cuando estuve en Milan O ya sea Una propuesta Más complicada Más cara Pero que me encantaría Tener a Carrasco El jugador Ex Atlético de Madrid Un jugador que a mí me encanta Y que por estar en China Y pues Volver a Europa No creo que le venga Para nada mal Ese será mi once Sé que A lo mejor No sé Se en sí No me da tanta confianza Como ser titular Pero si a mí Lo trae Y vende A Bacayojo A Villa Y a también A Montolivo Pues creo que seguramente Lo traigan Para ser titular Y tendrán la confianza En él Ese será de equipo Y pues eso sería lo que yo pienso Para que el Milan Pueda volver a ser grande Como siempre Escucho sus opiniones En los comentarios Siempre que yo Hago un video Quiero ver Lo que ustedes dicen Por lo cual Dejen ya su comentario abajo Y díganme Que ustedes creen Que pase el Milan Si están de acuerdo conmigo O si tienen otra idea De ver como el Milan Puede resolver este problema Para volver a ser el Milan Que siempre hemos sido Y un Milan Que le dé miedo Hasta al Barcelona Y al Madrid Y a todo el mundo Antes de irme Quiero decirles Que como siempre Sigan mi nuevo canal Que está de verdad Que buenísimo Y así vienen videos De verdad que muy buenos De gameplay de FIFA Con el Milan Y también noticias De plan de fútbol De todo el mundo Que se llama Como ya saben CachanoTV Dejo abajo el link Para que me suscribas Obviamente a ese canal Que está buenísimo Y que también Estarían en videos Buenísimos por ahí Por ahí en ese canal Porque hoy mismo A suscribirte Que está increíblemente bueno Y hasta aquí El video de hoy Si tú puedes ver Subir dos semanas Hemos increíble Hace Milano Sigue por mi Instagram Pipollor en Instagram Y podemos subir Pipollor Y pongo Informe a las noticias de rumores Te voy a venir aquí abajo En nuestro video Como siempre Recuerda comentar este video Para llamar a gente En todo el mundo Y también Comentar para saber tu opinión Y que para hacer este video Y bueno Rotoneros Recuerden No olvides suscribirte Y nos vemos La próxima Like Rotoneros Y pues si Estoy un poco preocupado Pues ya quiero saber Qué pasa con el Milan Y me preocupa mucho Ver que gente Como Gianpaolo Como Insagi Como Ivancesco Puede ser el técnico Porque la verdad Que no veo para nada Un salto de calidad Para mí Para eso nos quedamos Con Gattuso Que ya tiene un proyecto Y que ya está Establecido Por lo cual Yo no veo Para nada Una mejoría En el banquillo Y solo la vería Si llega la gente Del nivel de Mourinho O de Lopetegui Los demás Disponibles Que no me convence ninguno A menos que Bueno Que se usó un milagro Y que venga Klopp O Pochettino No me gustaría Ninguno De los que sale Hoy por hoy Pues son entrenadores De equipos Pequeños Como siempre Obviamente Vamos a hablar Esto más adelante A ver que se desarrolla En los próximos días Al final Si se queda Maldino A ver que pasa Tengo por aquí Unos videos Que son de la que es muy bueno En mi canal Son de la que es muy bueno Que son de la que es buenísimos Que son de la que es bueno Bueno, bueno, bueno Por aquí Las suscribas Pueden hacer un nuevo canal Por aquí Y nos vemos en el próximo video Con los próximos videos De PIPOYOCK